Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icazati. Hola, buenas noches para todos. Bueno, terminamos otra semana. Terminamos ya. Mayo pasó. Fue. Estamos en el mes sexto ya. En unas horas más. Ha sido muy rápido. Yo no sé si con la edad se apuran el calendario, ¿no? Parece que se burlan de uno. ¿Cómo? Ya no, tenés medio año más, tenés tres meses más. Es rápido, ¿no? La verdad que sí. Yo digo, cuando quería tener el carnet de conductor, ese año me pareció un siglo. En cambio ahora, está, 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 está. Rápido cambio, ¿no? Así es. Comenzamos con las noticias. Juanca, reunión de gobernadores. Lo que pasa es que, para entender un poco esto, primero hay que dar un dato. ¿Sabes cuántos habitantes tiene el AMBA? Es decir, Ciudad de Buenos Aires, con los alrededores. Y deben tener 16, 17 millones. 14.800.000 habitantes. Es decir, el 37% de la población. Sí. ¿Sabes a quién escucha el presidente? No solo mi ley. Los últimos presidentes. Sí. Al AMBA. Es decir, si no se empiezan a juntar por regiones, cada gobernador que va a Buenos Aires, lo miran y le dicen, está bien, podemos darte algo. ¿Cuántos senadores tenés? Te preguntan primero. Pero aparte va el intendente de la Matanza y es recibido con más honores, porque obviamente representa mucho más en voto. Entonces, si los gobernadores no entienden que tienen que empezar a ver temas regionales, por ejemplo, hablamos de la minería, tenés que reunirte con los gobernadores que tienen que ver con minería. En este caso, los gobernadores de Cuyo se han reunido por un tema de seguridad. Fue en el arco de Desaguadero, en Mendoza, donde estaban Cornejo, Poyi y Orrego. Han firmado acuerdos, pero principalmente es mostrar que para ciertos temas van a tirar juntos. ¿Vos sabés qué? Hubo un capitán del ejército brasileño, Mario Trabazos. Esto pasó alrededor de los años 30, 40. Este Mario Trabazos dijo, miren, Brasil, ¿por qué tiene que mirar el mundo de sur a norte? ¿Por qué no miramos horizontalmente y pensamos que ahí enfrente cuáles son los países que tenemos cerca? Ese tiene que ser nuestro ámbito de acción futura. Por supuesto, ese mundo quedó ralentizado muy rápidamente, pero el futuro realmente no va a pasar por esta economía, digamos, Buenos Aires. El mapa que nos hicieron los ingleses, que se ha mantenido hasta hoy, todo converge en Buenos Aires. Y esto va a ser así. Mientras no digamos, mira, la provincia de Buenos Aires son cinco provincias. La capital federal. Empecemos por sacar un par de ministerios de acá. No por trasladar la capital, pero digamos... Algún poder. El Ministerio de Agricultura, mandémoslo a Córdoba. El Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿por qué no lo mandamos a Santa Fe? Y empezamos a separarlo un poco. Es una forma de hacer un país distinto. Pero si no, fíjate que de todos los candidatos presidenciales que teníamos, salvo Schiaretti, todos los demás eran porteños. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde hace tiempo, es un porteñito que lo ponen de candidato a gobernador. Entonces, esto va a seguir siendo así. Es más, es que Arete era objeto de burla porque hablaba de Córdoba. Y se le burlaban. Cuando era lógico, él decía, en Córdoba hacemos tal cosa. Y lo tomaban después en broma los portugueses. Pero es que no advertimos el avance cultural que ha habido a través de los medios modernos. Supongamos, en un tiempo, nosotros, ¿qué podíamos tener? La intromisión de una radio chilena y competían con las radios de acá. ¿Revistas que podían venir, los diarios? Algún diario venía. Pero los diarios se preocupaban de ser federales. Me explicaba cómo era el fútbol de Buenos Aires. Las revistas goles, ¿no? Clarín se preocupaba, por ejemplo, con tener oficinas en todas las provincias. En todas las provincias y en el exterior. De pronto ya no hace falta nada de eso. Está todo centralizado ya. Y te mandan un avance cultural con cambios que muchas veces van más adelantados en lo legal que en lo cultural. Y entonces son esas colisiones que hay cuando se tratan algunas leyes difíciles de entender. Este es un tema, ojo, creo que es uno de los temas fundamentales de Argentina. Argentina con un país de una intermediación tan grande e impuestos que se multiplican y multiplican. Digamos, los ingresos brutos cada vez que hacen una operación se multiplican. El alquilo de papa lo que le llega al productor es mínimo. Pero el productor a lo mejor produce el Mendoza, la papa, y va al mercado central. Y del mercado central va un acopiador, el acopiador viene acá, se multiplicó por cuatro. Nosotros tenemos la Nasta más cara que Mendoza, que produce Nasta, pero que lo tengamos más cara que Buenos Aires. Por ejemplo, ahora con el aumento que va a haber el sábado, mañana, la capital federal pasa a tenerla súper en 900 pesos. Nosotros estamos en mil, son 100 pesos la diferencia, el 10% es mucho. Y si te fijás en el transporte, lo mismo. Si te fijás en la luz, lo mismo. Si te fijás en el gas, lo mismo. Y cada vez va a ser así. Vos fíjate en las universidades. Tuvieron que ponerse la uva al frente de las reivindicaciones y entonces aflojaron de Buenos Aires. Porque tienen miedo en Buenos Aires. Pero yo creo que este es un tema clave para que el país vaya estudiándolo. Si no va a llegar un momento que San Juan, Mendoza, está más cerca de Santiago, van a haber regionalismo distinto, ¿no? Esto pasa en el mundo. Uno lo ve sobre todo en España, donde el mapa se les está cambiando. Y por un lado están los vascos, que están ligados a los vascos franceses, más ligados que a Madrid. Y lo mismo pasa con los catalanes, ¿no? Bueno, estas son las cosas que vienen, los temas del futuro. Patricia Moreno. Y hablando de subas, no solamente la nafta va a subir a partir del acero de este 1 de junio, sino también el pan. Hoy la Cámara de Panaderos de la provincia de San Juan indicó que a raíz de los costos y la suba en los servicios como gas y energía, también esto se va a trasladar a los precios y a partir de la semana que viene, ya algunos desde mañana y otros desde el lunes, el kilo de pan va a tener un peso que va a asilar entre los 2.200 pesos y todos los artículos de panificación también tendrán su incremento. Las tortitas o semitas, más de 200 pesos. Bueno, ahí estaba precisamente hoy viendo y hacer alguna notita sobre los molinos de Huaco y todo lo que significan turísticamente. Todos estos fueron puestos a punto, remodelados, todo en el año 2005, ¿no? Hasta hace un tiempo, yo no sé, la última vez que fui a Hachal había uno de los molinos que hacía una especie de molienda y amasaban y le servían la... No sé si actualmente está, pero eso se hacía. Había cuatro molinos que los habían puesto a punto y que era un atractivo turístico. No sé si esto sigue siendo así. Esos molinos eran una obra de ingeniería majestuosa, porque es todo en madera y los movimientos son con agua. El agua hace que la no haya de vuelta y todo con madera. Espectacular. Ahora el mantenimiento me imagino que debe ser bastante difícil. Es decir, ahí está una imagen hermosísima de uno de los molinos. Uno de esos molinos, el molino de Huaco, era de la familia Docorti. Bueno, aventuralmente. Y San Juan en ese tiempo producía el trigo. Era harinero el trigo. El trigo que... Bueno, Johanna, ¿qué tenemos? Esta noticia es una muy buena noticia para los amantes del ciclismo, porque desde la Federación Ciclista San Juanina se busca volver a reactivar el ciclismo de pista. Ya armaron un calendario tentativo con 13 fechas y que esté previsto para empezarse a disputar desde el 14 de julio hasta finales de octubre. Obviamente se realizaría en el velódromo de Posito Vicente Chancay. El lunes se juntan con las autoridades de la Secretaría de Deporte para, más o menos, si les parece, empezar con este nuevo campeonato. Lo que se empieza a escuchar es que la fecha 13 sería la final, obviamente, del campeonato San Juanino de pista, buscando ser, de algún modo, antesal al campeonato argentino de pista. Según corren algunos rumores, quien asumiría como presidente de la Federación Argentina Ciclística de Pista y Ruta es Jorge Coquichica. Bueno, Juanca, ¿qué ha pasado en las elecciones en el Colegio de Magistrados? Parece chiste. Parece chiste, pero... Imagínate que donde no puede haber un error en un llamado a elecciones es entre los jueces. Están todos los días aplicando leyes. Bueno, hicieron mal la convocatoria. No solo eso, han estado tratando ayer de todas las formas de levantar la posibilidad de que se suspenda. Hasta que dijeron quienes tenían que decidir, miren, pasemos a inspecciones jurídicas, porque están queriendo una barbaridad. Inspecciones jurídicas, hicieron todo mal. Le han dado 30 días más. Pero lo que te preocupa es si no pueden hacer un acta de asamblea para llamar a elecciones la gente que está fallando sobre los patrimonios nuestros, para que estés tranquilo. De ahí son barbaridades como cambiar después la tendencia en las cuestiones de expropiaciones, que no le aplicaron una tasa y ahora sí la están aplicando de nuevo. De Santi debe estar de los pelos, tanto que peleó por lo otro y sus mismos compañeros hacen otra cosa totalmente distinta. Ahora bien, independientemente de eso, ¿qué cambia con ser autoridad del Colegio de Magistrados? Eh, bastante, bastante. De la representatividad puede ser, pero más que eso... Hace muchos años que el Colegio de Magistrados está de capa caída. Porque, es decir, lo lógico es que un Colegio de Magistrados imponga criterios y que sean la voz fuerte de los jueces ante cada cambio. Imagínate que están muchos jueces enojados con estos cambios, no opinan. Entonces, lo que falta es un Colegio de Magistrados fuerte más allá de quien sea. Yo creo que lo que hacen falta son jueces fuertes. Muchos de los problemas de la justicia... Le echamos la culpa a la Corte, le echamos la culpa al Colegio de la Magistratura, lo que sea. O al sistema. O al sistema. Pero, en realidad, son los jueces los que no tienen la autoridad suficiente. Porque, a mí, yo me pongo un lugar. Hay abogados que, lógicamente, se ganan unos pesos chicaneando juicio. Pero un juez, uno lo ve en las películas, al menos, y cree que debe ser así, lo llama y le dice, mire, conmigo, en mi juzgado, esta chicana no corre. Tienen todos los elementos para hacerlo. Tienen los elementos para hacerlo. Entonces, ¿nos estamos equivocando en la elección del perfil de jueces que necesitamos? No sé, son preguntas. O que no es, muchas veces, el que más sabe. Es el que tiene la personalidad de juez, que no es fácil ser juez. Esto pasa con los dirigentes de los clubes, con todo. Por ahí, alguien que, a lo mejor, no fue un gran deportista, pero como dirigente, excelente. Y muchos tipos que vienen con toda la trayectoria, lo ponen al frente del club y no saben andar. Mira, Pasarela. Pasarela, que ha sido de los mejores defensores del mundo. Hoy el River es mala palabra porque fue su presidencia donde el River descendió. Patricia Moreno. Vamos a destacar que hace algunas horas se detuvo a una persona que era el conductor que embistió a un ciclista que murió, Horacio Alderete, de 59 años, ayer en el Callejón Blanco y Calle Tucumán, en Albardón. Saúl Tejada se llama la persona que embistió a este ciclista y, desgraciadamente, lo mató y lo abandonó. El problema es que Saúl Tejada es también personal policial, se desempeña en la seccional 17 de Chimbas, motivo por el cual, bueno, se ha iniciado un sumario y la investigación porque no solamente embistió a esta persona, la abandonó, guardó su automóvil, dijo que habían vestido un perro, pero, desgraciadamente, se corroboró por los plásticos que se encontraron en el lugar, que es el automóvil, este peullo, que mató a este señor Alderete, que iba en bicicleta. Bueno, el otro día veía un sujeto, un señor, iba con su auto, se estrelló contra una de las palmeras de la avenida Libertador, el motor cayó a los 30 metros, hizo bolsa a todos, le hicieron, ¿cuánto alcohol tenía en sangre? Tenía unos 65. Yo digo, estamos esperando solamente cuando hay muertos para actuar, porque alguien que con unos 65 de alcohol, para no poder controlar el auto a toda velocidad en la avenida Libertador, no debería tener una pena, si no similar, muy parecida, que quien mató, porque, ojo, solo falta el muerto. Todas las demás cosas están presentes. Sí, la diferencia es que hay muertos o no, porque justo no pasaba nadie por ahí. No pasaba nadie, pero a lo mejor veía un señor que iba a trabajar a esa hora, creo que era en las 6 de la mañana o algo así, y lo mata. Y este señor seguramente está libre porque no hubo muertos. Entonces necesitamos muertos para actuar. Sí, por eso. Bueno, Joana. Sí, quienes han salido un tanto beneficiados por sus resultados, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, es River y Racing. Al terminar como el mejor de cada Copa en estos partidos de grupos, todas las llaves con las que vienen ahora, en este caso, River en octavos de finales de Libertadores y Racing en octavos de finales de Sudamericana, jugarán los partidos de local, excepto las finales. Bueno. Juanca, ¿qué pasa con quién impedir que se fume en plazas y espacios públicos? Sí, esto lo impulsa quien está a cargo del programa provincial de control del tabaco, Martín Cuillana. Esto, una ley capelo, que en realidad es muy difícil de aplicar la sanción, pero fue muy efectiva socialmente. Sí. Que es la que impedía fumar en lugares cerrados. Es decir, yo no sé si alguien alguna vez fue multado por esto, porque en realidad vos tenés que llamar a un especial, tiene que venir. Pero hubo un cambio cultural. Pero fue un cambio cultural. Bueno, ahora lo que quieren es que se deje de fumar en plazas y espacios públicos. Ahora, ¿no es más sencillo decir, che, el Estado deje de cobrar impuestos a los cigarrillos, que va a ir más alto? Porque lo ridículo es que el Estado se quede con un 70, 80% de un paquete de cigarrillos que tiene una advertencia. Es nocivo para la salud, causa la muerte, causa impotencia, causa todo. Pero cobrémosle. Rúbanlo directamente. Es que no lo vas a solucionar porque te va a entrar de Paraguay y los impuestos no lo vas a cobrar y se lo va a llevar Paraguay. Es decir, esto es con concientización más que todo, pero también cuando vos dificultás un poco los lugares para fumar, yo te aseguro que se fuma menos. Es decir, al no poder fumar, por ejemplo, hasta mucha gente deja de fumar dentro de la casa, se fuma bastante menos. También buscan prohibir que deudores de cuotas alimentarias puedan asistir a salas de juego. Es lógico. Si no tenés la plata para que tus hijos se coman, para alimentar a tus hijos, tampoco podés ir al casino a gastártela. Creo que había un proyecto tampoco que pudieran renovar la licencia de conducir. Eso es un pedido que hacen los jueces a, por ejemplo, a EMICAR para que no les renueven porque son deudores. Eso ya está. O, por ejemplo, no puedan salir del país. Lo de la licencia es un poquito más complicado porque, por ejemplo, si él trabaja de chofer y necesita la licencia, ya es más complicado porque le está sacando su forma de trabajo. Pero lo de los casinos es algo que tiene mucha lógica. Bueno, Juanca, ¿quiénes nos acompañan hoy? Está con nosotros Daniel Dávila, él es titular de uno de los registros de automotor de la provincia. También está Juan Valientes, que preside la Liga San Juanina de Fútbol. Y también está Rubén Acuña, que es psicólogo. Bueno, ¿qué problema es esto de lo que está pasando con los automotores? Aparte de que no están donde impuesto, tasa o lo que sea que se pierda, va a caer a alguien que tenga un automóvil. Parece que fuera un artículo suntuario, ¿no? Pero no sabemos qué papelería hay que llevar hoy en día. Daniel, ¿cómo ha quedado esto? Porque un día mandan un mensaje, el otro día es distinto. Bueno, yo supongo que iniciamos la charla con este tema de la cédula azul o cédula verde, como popularmente se las conoce, a pesar de que una es de identificación y otra es de autorizado a conducir. Estos documentos tienen una antigüedad. En cuanto al primero, a la cédula verde, se anunció que no tenía vencimiento, porque cuando se expide, se expide con vencimiento de un año. Y respecto del azul, que no se iba a expedir más. El anuncio no fue, digamos, después de una resolución de una norma, sino fue comunicado públicamente, lo cual generó, consecuentemente, mucha confusión y, bueno, tanto en la prensa no podía informar para que la gente pudiera saber qué pasaba con estos documentos. Pero aparte se creyó que entraba en vigencia inmediatamente y no era así. No, no tenía norma, por eso ellos se lo informaron. Pero diez días después salió la norma, reglamentando esa situación. Las cédulas las denominamos por el color como comúnmente la conocía la gente. La cédula verde es expedida actualmente ya sin vencimiento y las que están circulando y tienen vencimiento se las va a considerar no vencidas. Y las cédulas azules no se expiden más. Las cédulas de autorizados no se expiden más. Las que están circulando van a circular hasta que caduquen, pero no se expide la nueva. Que no tiene vencimiento la cédula azul. La cédula azul nunca tuvo vencimiento. Ahora, ¿por qué unas tenían vencimiento, otras nuevas? ¿Qué responde el vencimiento a esto? Por ahí alguno puede pensar que está respondiendo a una cuestión de costo, digamos, recaudación. Se venció al año, tiene que sacar una nueva. La cédula azul no... Perdón, la cédula verde no tuvo vencimiento nunca en manos o exhibida por su titular. ¿Y por qué se le puso vencimiento? Primero se le puso dos años después de un año. Porque esto fue junto con, o fue una parte, digamos, de una estructura de lucha contra el delito. Que permanentemente el delito siempre va adelante, digamos, de las normas, de todo tipo de acción por parte del Estado. Entonces, es necesario estar trabajando en este aspecto. ¿Por qué? Y porque el automotor es un objeto, digamos, no solo del delito. Y lo pudimos ver, ustedes han estado informando el día de ayer, delante de ayer. Vino una delegación de Córdoba, encontraron varias camionetas de alta gama, autos, etc. De autopartes. Claro, de autopartes, etc. Entonces, viene de la mano de eso. ¿Por qué? Porque, ah, y el otro aspecto muy importante es que el automotor, lo vamos a denominar como el arma más poderosa actual, causante de daños en la sociedad. O sea, lo estaba hablando hace un momento, de personas alcoholizadas, etc. Todo eso forma parte de un sistema en el cual el régimen jurídico del automotor trata de proteger a la sociedad en su conjunto y al titular en particular. ¿Qué pasaba? El automotor era vendido, era entregado, se entregaba la documentación, se entregaba el 08 correspondiente y pasaban 10 manos, pasaban 10 años y no se transfería. Entonces, eso sucedía que la víctima de un daño no podía encontrar quién era el titular, el responsable de ese daño o el titular, a su vez, sin haber provocado el daño, como la cosa lo produjo, se transformaba en un responsable de daños a veces muy cuantiosos, como el caso de la vida. Entonces, la denuncia de venta como forma de exclusión de la responsabilidad más la fecha de vencimiento impedían que quien tenía un auto sin inscribirlo a su nombre en un momento determinado caducaba y no podía seguir circulando. Y en el caso de la cédula azul, se incorpora después, ¿por qué? Porque quien tiene un auto en su facultad de disposición autoriza a una persona de su confianza o a quien necesita para circular. Daniel, vamos a... Este es todo una parte teórica. La cosa real es que están circulando, esto, dicho, incluso has estado hasta por funcionarios, el 40% de la plaza automotriz de una provincia como San Juan, y no es una excepción en el país, no pasaría una revisión automotriz. Si no somos capaces de sacar de circulación eso, ¿qué me dice? Que porque pague yo una célula en un registro va a mejorar la situación. No, son dos temas distintos. Existe una regulación respecto de... La ley de tránsito lo exige. Que no se haga cumplir es cosa distinta porque eso ya no es el registro. ¿Cuántas veces han sacado un auto por...? No es el registro... En el caso de un accidente de tránsito sí tenés que tener el RTO, pero si no... Si no, no. No, lo que digo, el registro no es el responsable de ese control. No, el registro no, pero... A mí lo que me decían, que hace unos años había todo un proyecto muy bien pensado en donde iba todo a la digitalización. ¿Qué pasó en el medio? Cuando vieron que todo iba hacia eso, el gobierno nacional se dio cuenta que se recaudaba muchos impuestos en el medio, con lo cual se paralizó todo esto y eso es lo que hizo que todavía existieran las tarjetas verdes, todavía las tarjetas azules y que no fuese todo digital como correspondería a lo que hoy está la tecnología. Bueno. Por una cuestión recaudatoria del Estado. Bueno, eso tiene dos partes. La primera, en cuanto a la digitalización. Los registros de automotor hace muchos años que venimos, digamos, digitalizando distintos aspectos. Si ustedes imaginan los archivos de los registros, hay entre 30 y 40 mil legajos por registro. Son monumentales. Si ustedes hubiesen pasado por la dirección nacional donde 1.300 registros de la Argentina mandan la copia o el duplicado del 08 o de cualquier solicitud tipo y que conforman un legajo allá también. Eso hizo que en un determinado momento por un incendio y porque ya también venía la idea se empezara a digitalizar. O sea, nosotros hace ya muchos años que digitalizamos todos los trámites de un automotor. Digamos, la vida de un automotor está ahí. Y eso está ya a la base de datos, está conformada, existe obviamente en dirección nacional y es un sistema que a ustedes le permite, al usuario le permite, por ejemplo, pedir un informe ahora y el lunes cuando abre el registro, a las 2-3 horas recibirlo de manera digital. O sea que no solo se está digitalizando lo que es el soporte papel, sino también muchos trámites. Porque lo lógico sería, para un policía le dicen, ponga el dedo acá, yo pongo un escáner de huella digital y saben si el seguro está vigente, si estoy autorizado para manejar el auto, si tengo el carnet de conducir vigente o no. Es decir, que está hecho la RTO, todo con un dedo, no tengo que llevar ningún papel. Y eso es lo que uno ve que dice, por algo no se quiere hacer. Desde que está la aplicación de mi Argentina, las cédulas, ya sea la azul o la verde, están en la aplicación. Pero el problema es adaptativo. Es decir, el policía puede decir... Ahí estamos en la autoridad de control. Ya esa es la parte de control. O sea, el sistema registral, que es único y es para todo el país, porque Juan Carlos me está refiriendo a Mendoza. Mendoza no está adherida a la ley nacional de tránsito. Pero el policía se toma... ¿Por qué? Porque ellos tienen una reglamentación porque no están adheridas. No tiene nada que ver el régimen jurídico del automotor. Eso es la ley nacional de tránsito. Entonces, el problema de la cédula que quien la tiene en mi Argentina es la validación y es el problema, digamos, de la comunicación que tenemos en todo el país. O sea, aquí no hay una red eficiente que llegue a todos lados informáticamente para poder ejercer esos controles. Pero está la cédula, se expide... Sí, todo está... Yo en mi Argentina puedo tener si tengo el seguro, si tengo el carnet, que sí tengo todo eso. Pero en los controles no. En los controles tengo que mostrar todo físico. Ese, digamos, es un problema de control. Sí, es tal cual como lo planteamos. Yo lo que planteo es otro punto de vista. Hemos burocratizado tanto lo referido al automotor. Fíjense, pongámosle el caso cualquiera. Un ciudadano que tenga un notito para ir a trabajar. Pero resulta que va a sacar el carnet del conductor y le dice, mira, tenemos que averiguar tu antecedente, pero lo pagás vos. Y si no tenés antecedente, lo mismo lo pagás. No sé por qué. Tenés que hacer la revisión automotriz. También la hago todos los años. Pero pasan... Mi parabris está lleno, pero hay infinidad de autos que no tienen ni un solo control. Tenés que registrar los cristales y las partes. Tenés que... Y las partes. Es decir, se va acumulando y acumulando y estacionando. Y te viene el chico del eco. Hace 50 años le dieron a cara, creo que es, un porcentaje del auto que vos vendés. Porque ellos te dan el precio oficial. Y dentro de todo, inmensos negocios donde uno la ve pasar nada más, pague, 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 pague. Y tenemos los autos más caros del mundo. Esta es una realidad. Bueno, ahí yo debo aclarar una cosa. Bueno, el tema de los autos, el precio de los autos es cuestión de mercado, lo fija... No, no de mercado, de impuestos. Pero lo fija la concesión, perdón, la fábrica o la importadora y el Estado impone, digamos, los impuestos que debe pagar. Luego, en la inscripción del automotor, es absolutamente diferente. Si participa a cara, participa dentro de este esquema de recaudación que le imponen al registro del automotor hacerlo, que es una carga y por la cual el registro no cobra absolutamente nada. Y que es quien... Es un porcentaje alto. Claro, hay una nota que por ahí anda dando vuelta, que ustedes la deben haber leído, porque tienen la información que es, lo hizo Clarín, en relación a números cuantiosos, digamos, que se recaudan. Primero debemos decir, a cara es Asociación Argentina de Concesionarios de Automotores. Segundo, el Ministerio de Justicia tiene con a cara un convenio que nace en función de una ley de la época del doctor Alfonsín, del 84. A partir de allí, se conforma un ente cooperador y en ese ente cooperador es donde el registro debe comprar los insumos. Precios que le pone, obviamente, el ente cooperador. ¿Y cuáles son los insumos? Patentes, cédulas, formularios, etcétera. Ese es, digamos, la parte que lleva este sistema. Pero es la forma de recordar que es lo que decía... Claro. Se recorre por todo lado. Si vos no necesitas comprar los insumos. Eso alimenta la misma burocracia. Y va creando más organismos de control, más gente... En el caso de la función hace 40 años que era otro sistema. Más sencillo es tener un auto y... Sí, sí. Vamos a estar en un sistema que es imposible de parar. Yo no estoy ni en contra del registro, ni en contra de nada. Pero simplemente planteo cuál es la situación hoy. Bueno, la pregunta, fíjate, todo lo que ha derivado la pregunta es... ¿Qué papel le necesito hoy tener para circular en un auto? Si es célula azul o no. Corre o no corre. Es suficiente con la célula verde. ¿Qué pasa si yo tengo el auto a nombre de la empresa, me voy a Mendoza y no tengo la célula azul que me habilite? ¿Me paran o no me paran? Bueno, te respondo. Hoy es necesario, como siempre, por eso lo dice la Ley Nacional de Tránsito. Está bien. Que dice, cédula, registro de conductor y seguro. Esto es lo que pide la Ley Nacional de Tránsito. Lo que pide, además, puede ser criterio de una provincia u otra. Sí, sí, desde que te habrá en el baúl y te habrá servicio. Y respecto de la célula, es lo que aclaré al principio, digamos. Es decir, es el titular. Y si es una empresa, hoy la cédula verde, o la cédula de identificación, no tiene vencimiento. Por lo tanto, saca una y maneja cualquiera. Así también, vuelvo a remarcar que esto, digamos, es como un retroceso. Porque así también, si te roban el auto en la puerta y está la cédula ahí adentro, va a pasar todos los controles porque no tiene más vencimiento. ¿Y si se tienen que ir a Chile? Bueno, ese es otro retroceso de lo que había empezado hablando. ¿Por qué? Porque en la cédula azul implicaba, es la autorización, implicaba inclusive la autorización para sacar el auto dentro de lo que es el Mercosur. Hoy tendrá que ir a un escribano a hacer un permiso para sacar, porque no hay más cédula azul. Bueno, y te explico, el escribano... Y eso es un gasto porque, perdón... El escribano vale 70 mil pesos el escribano. Bueno, 62 mil pesos, perdón, 6 mil 200 pesos era el costo de la cédula azul que se derogaba. Yo voy a meterle 10 nombres, si querés, pero... Pero aparte tenés que ir al escribano más el colegio notarial. Sí, sí, seguro, porque te va fuera del país. Por eso digo que es un retroceso. Es decir, es una burocracia increíble que hemos armado, ¿no? Y somos víctimas todos, no nos damos cuenta, pero todos somos víctimas. Sí, sí, todos. Nosotros también somos usuarios de automotores, exactamente así. Yo creo... A ver, Juan Carlos, creo que todo está o debe estar sobre la mesa para una discusión. Nosotros como sociedad debemos avanzar en este tipo de cosas, si es burocracia, pero lo que creo que no podemos admitir es que, digamos, que te impongan cosas sin estar informados o que opinen sin informarse antes o que... porque no conduce a nada. Y yo creo que todo lo que necesito, digamos, todo lo que llega a la gente, servicios, debe ser siempre revisado, siempre rediscutido y, por supuesto, modificado cuando hace falta. Patricia Moreno. Esta noche hubo una manifestación en el Mogote, donde cortaron la calle, especialmente exigiendo seguridad, porque en una semana han tenido 20 robos. Este día salieron los vecinos a la calle porque una señora en minutos fue bajando del colectivo, le motochorro vinieron, le tiraron la cartera, ella también terminó en el piso. Otra señora venía con las bolsas de la mercadería. Había ido a un supermercado muy cercano, le cortaron las bolsas, le quitaron la mercadería, motivo por el cual hoy se reunieron, cortaron la calle, dijo, en una semana 20 robos y gente que terminó con lesiones. La expresión me llamó la atención, ¿no? Los empleos judiciales hacen un cuarto intermedio en la protesta para poder dialogar con la Corte. ¿Y usted sabe por qué lo que fue? Sí, por lo que dijo acá el presidente de la Corte. El doctor Lima dijo, no podemos dialogar con alguien en conflicto con la Corte. Pero que digan, hacemos un cuarto intermedio, ya volvemos. Me pareció un poco extraño, ¿no? Es que le dan 5 o 10 habiles. Si en 5 o 10 habiles no se reúnen, vuelven. Eso es, el conflicto sigue. Total. Si lo quieren aceptar o no, y les parece que está bien, es una forma. Y que acá hay dos soluciones. No levantan nada. O el plus que le han dado a algunos, ¿se saca para todo o se pone para todo? Y no vas a tener otra solución. Bueno, Juan Valiente es presidente de la Liga San Juan en el Fútbol. Yo le decía a Juan recién, con todos los problemas empresarios que tienen y demás, que atiende realmente un sector muy grande de la población, estar en la Liga de Fútbol en estos días debe ser difícil, ¿no? Sí, lindo desafío, pero bueno, la verdad que en su momento ha aceptado y la verdad que lo hago con compasión, con dedicación y bueno, lo que siempre yo digo, mientras lo haga con gusto y con ganas, lo seguiré haciendo. El día que por ahí me moleste un poquito, daré un paso al costado. Está bien. Creo que es que se pueden estar vendiendo partidos arbitrajes o no. ¿Cómo es esto? A ver, yo creo que desde que tengo uso de razón siempre se habló de los arbitrajes, se habló de los partidos, pero se habla, se dice muchas cosas, pero... No hay pruebas. Nunca hay pruebas. ¿Está? Y la verdad que a mí hay algo que sí realmente me molesta, es que todos vayamos a una misma bolsa. ¿Está? Entonces, yo creo que como en todas las disciplinas, como en todos los rubros, como en todas las funciones, están los buenos, están los malos, están los que hacen bien las cosas y están los que hacen mal las cosas. Esto pasa en todos lados. El tema está en asumir el compromiso realmente. Si uno tiene la decisión de ir en búsqueda de eso, y bueno, y una vez que lo tiene, ¿qué es lo que se hace? Yo la verdad que desde el día que asumí en la liga, fui muy claro con respecto a todo esto, con los dirigentes, o sea, acá no hay ningún dirigente que a mí me diga que yo esto no lo hablé, no lo anticipé. Lo mismo con el tema arbitral, jugadores, cuerpo técnico, o sea, saben cómo pienso, saben mi forma de trabajar. Pero bueno, me han llegado muchas veces comentarios, qué pasa esto, qué pasa lo otro, al momento de solicitar las pruebas nunca están. Pero en este caso una denuncia con dos árbitros expulsados de la liga. En este caso puntual está... ¿Y uno de ellos es denunciado por el propio árbitro? En los dos casos. En los dos. En los dos casos. Por eso digo que hay gente que quiere hacer bien las cosas y hay gente que no, ¿está? Entonces, lo que pasa es que también uno tiene que generar y dejar el espacio para que eso suceda. De que aquella gente o aquellas personas que quieren hacer bien las cosas, sientan que si dan ese paso van a estar cuidados, respaldados y se va a hacer algo. Porque quizás en algunas oportunidades ha sucedido que se haya dicho seguramente y no pasó nada. Bueno, en este caso las garantías estaban dadas, hablaron, llegaron a la liga de la denuncia, llegaron las pruebas y como es un ámbito que ya excede a mi competencia, obviamente con esas herramientas lo que yo hice fue poner conocimiento al tribunal de lo que estaba sucediendo, de lo que teníamos hermanos y se lo pasamos a ellos para que ellos evalúen y actúen. Juan, hay hechos novedosos en esto. Por ejemplo, nos decía una vez un técnico, ustedes no saben lo que es jugar en partidos donde no está la televisión. Donde está la televisión se cuidan todos un poco más, pero donde no está la televisión sobre todo uno está en un ascenso y... Falta la mitad de cancha, penal. Penal, ¿no? Y si lo falla de nuevo. O a los cinco minutos le echaron a un jugador. Este es un hecho que... Hay polémica con Bar y todo. Y el otro tema es que entraron las apuestas en el fútbol argentino. Esto que siempre, que varios países hasta están arrepentidos de haberlo hecho, nosotros lo metimos y tienen hasta la camiseta de los clubes grandes. Tal cual, tal cual. Y esto empieza a correr mucha plata. A ver, sin duda que... A ver, el planteo de televisación es algo que nosotros lo hemos pasado a implementar desde la liga. Nosotros todos los fines de semana siempre se transmite un partido por días. Por ejemplo, hoy día se transmitió un partido que jugó San Martín con Picón. Mañana, sábado se transmite otro. El domingo también se transmite. Si se juega en semana también se transmite. O sea, esto tiene doble sentido. Tiene que ver con esta cuestión de... El desempeño no solamente de los árbitros, de los jugadores, de los cuerpos técnicos, de la tribuna. ¿Me entiendes? Tiene que ver con la economía de los clubes. También ayuda a los clubes. Así que esa herramienta la hemos empezado a utilizar. Costó un poco implementarla. Había inconvenientes para poder llevarla a cabo. Pero bueno, gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo. Y hoy por hoy estamos ya, todo este año, transmitiendo todos los fines de semana partidos. Y... Respecto al juego, el otro tema. Las apuestas. Con respecto a las apuestas, la verdad que... Sí, el año pasado yo tomé conocimiento, la verdad que con sorpresa, de que en los casinos virtuales habían partido de Liga San Juanina. Claro. La verdad que no lo creía hasta que, bueno, me pasaron... Te soy sincero, no tenía la dirección... Sí, hay que estar en encripto, hay que hacer todo eso por detrás. Sí, no he llegado hasta eso, pero sí por lo menos chequear cuáles son los casinos virtuales y ver cuáles son los partidos que están... Que pongan parte también para... Y bueno, y ahí viste, ya no sé cómo se procede, pero en definitiva, hoy sí hay mucha... El tema es que por ahí no, la apuesta no son respecto al resultado, sino a los córner, a los qué, cuántos minutos... A la expulsada, puede ser cualquier cosa. A cualquier cosa. Entonces empieza a estar todo bajo sospecha. Mira, el otro día, habíamos terminado de jugar al Padre, estaba un partido de Copa Libertadores de América y bueno, un equipo iba perdiendo, estábamos viendo el partido de Boca y bueno, uno de los compañeros apostó a que Boca ganaba el partido, ¿está? Iba perdiendo 2 a 0 y pagó un montón de plata, porque durante el desarrollo el partido pudo apostar. La Liga Española de Fútbol, uno dice, es Primer Mundo, en este momento están investigando a un partido de Cádiz con Sevilla, donde Cádiz ganó el partido, después terminó descendiendo lo mismo, pero están investigando lo, esto ha sido hace 2 semanas... Leo Poncio estuvo 10 años en juicio. Pero este es actualmente en España con Sevilla, que es de los 5 o 6 equipos grandes de España y habría vendido el partido. Bueno, hoy tengo entendido, creo que en Madrid, no sé cuál de los dos equipos, he separado 2 o 3 jugadores por este tema de las apuestas. Bueno, el otro tema, ya en esto, una de las víctimas también es los dirigentes del fútbol. Vemos las barbaridades que están pasando, supongamos Godoy Cruz de Mendoza, tiene una barra súper violenta y que están presionando sobre los dirigentes. Si no, no hay tantas entradas para repartir o para vender, te hago suspender el partido, ¿no? Y la cancha, y esto está pasando. Eso es lo que se vio en el partido, o sea, claramente había un grupo de hinchas de Godoy Cruz, que la única intención que tenían era de que el partido no se juegue. Y en San Luis, cuando jugó con San Martín, exactamente la misma gente. Exactamente, lo mismo partido anterior, Godoy Cruz, con Kiko, con San Lorenzo, también sucedió exactamente lo mismo. Entonces, si la verdad que los hechos de violencia... Acá entró un tipo prendido con una bandera, jugándola en un partido... Sí, son hechos lamentables, la verdad que la violencia no es ajena al deporte, pues fíjate que muchas veces suceden fuera de los estadios y se trasladan adentro de los estadios. Bueno, nosotros también venimos luchando con eso, sabemos que es algo complicado, sabemos que no solamente desde la liga se puede hacer, esto hay que actuar con los ministerios, con la policía, con todos los actores que intervienen en la actividad. Entonces, sabemos que vivimos momentos que son complicados, pero bueno, es de no entender que alguien vaya a mover un partido de fútbol con intención de generar daño. Pero en ese mismo partido, un hincha se había subido al alberado, viene el alberto y lo bajó. Se subió dos o tres veces, lo bajó. Hizo el gol su equipo y fueron a festejar con ese hincha. Entonces uno dice, es difícil después cambiar las cosas. Sí, complicado. Por eso te digo, o sea, debemos, todos los que estamos involucrados, debemos comprometernos y tratar de trazar un camino hacia donde queremos ir y cómo mitigar este problema de la violencia. Bueno, en el próximo bloque vamos a tratar un tema. Todo esto nace, ha tenido gran repercusión. La bruja Verón, que es el padre de la brujita, que es ya presidente de estudiantes y un hombre grande. O sea que la bruja Verón tiene 80 años. Se ha enamorado, se ha casado. Está en pareja. Está en pareja, con una chica medio siglo menor. Y entonces, de pronto se ha puesto de moda esto, está el caso del doctor Cormillón, está el caso de Constantini, el dueño de... Está de pareja. Entonces vamos a hablar con un psicólogo, cómo funcionan estas parejas y que nos explique, Rubén Acuña, qué porvenir tienen. Y si eso es permanente o son de corto plazo. Patricia. Hoy se conoció a través de un comunicado oficial que dio la cartera de turismo de la provincia de San Juan, que fue hackeada a una de sus cuentas, la telefónica de WhatsApp, donde reciben denuncias o también van haciendo anuncios. Motivo por el cual esta se le dio de baja, se ha iniciado una investigación, porque dice que había algunos mensajes que no eran los adecuados. Y bueno, esto fue comunicado y reconocido oficialmente. Y por otra parte, esta otra semana, como hay ya pronosticado, un nuevo frente frío, una ola polar más. Salud Pública está pidiendo a toda la gente que por favor se vaya a vacunar. Están las dosis, son realmente gratuitas y necesarias para que no haya luego inconvenientes en los hospitales. ¿Qué problema los hackeos, no? Sí. Juanca, presentamos el tema. Rubén Acuña, Rubén es psicólogo. Y el tema a plantearlo, Rubén. Sí, Juanca. En el caso este conocido de Juan Ramón Verón, la bruja Verón, que tiene 80 años, se ha enamorado, se ve que hace un par de años, ahora ha salido la historia. Pero hoy ahora tiene 30, llevan 50 años de diferencia. Y el planteo es, ¿cómo funciona una pareja que tiene diferencias tan grandes que, entre otras cuestiones, cuando ella nació, ella se había retirado de toda su carrera profesional? Bien, bien, bien. A ver, voy a hablar de algo particular, como decimos en psicología. Psicología, 2 más 2 no es siempre 4. 2 más 2 puede ser 6, 8, depende de las características de las personas, sus características personalizadas. La mentalidad, la etapa vital en la que estén, ¿no? Y por supuesto que se hace más popular este tema de las diferencias de edad cuando hay gente que no son conocidas. Pero es más común de lo que nosotros creemos. O sea, el resto de los mortales que no somos conocidos, también se observa cada vez más estas vinculaciones. Yo lo denominaría más bien pareja. Si se casan o no se casan, es otro tema, ¿no? Pero como pareja es más común de lo que nosotros, o de lo que se difunde. Ahora, respecto a este caso, uno podría hablar, como psicólogo, soy terapeuta también, no podría hablar con cuestiones muy determinantes de esta pareja. Podemos hablar de generalidades. Claro, claro. Si bien es cierto, y vamos a ver esto de la famosa expresión de, en el amor no hay edades, se suele decir, ¿no? Se lo tomaría muy entre comillas. Es lo que recientemente se investiga, se estudia y trabajamos los psicólogos que nos dedicamos a psicoterapia. Pues ya que, sí, si hay amor, si hay afecto, si hay comprensión, que son características propias de cualquier vínculo de pareja, sea la edad que los distancie, por lo general puede ocurrir que esas parejas funcionen, se lleven bien, tengan su buen vínculo teniendo en cuenta esas características. Los pros y los contras de estos, que son reales, que, bueno, a ver, no es lo mismo una diferencia, se suele decir en algunas investigaciones, de menos de 10 años no se lo considera como prácticamente grande distancia de edad, ¿no? Pero sí se empieza a cuantificar de 10 a 20 años de diferencia, de 20 a 30. El tema corre por otro lado, que también hay muchos prejuicios sociales respecto de esto, ¿no? Y una de las dificultades que suelen tener estas parejas que se forman es la visión de los otros, ¿no? La mirada del otro. La mirada del otro. Ni hablar si son públicos, Juan, que, o sea, cada uno tiene un criterio. Si la mujer tiene 80 y el hombre tiene 30, lo primero que se dice es que él va atrás de la plata de él. Yo no sé, yo te... a ver. Porque, digamos, a nivel social. Sí, claro. Que los haya, no lo sabemos, probablemente exista. Pero fíjate, ya que hablaste de la diferencia hombre-mujer, yo estuve chequeando a eso, ¿no? Y es más criticada la mujer que se pone en pareja con un hombre más joven que el hombre mayor con una mujer menor, ¿no? Sí. Por distintas razones, por distintos prejuicios. Pero bueno, hemos ido evolucionando como sociedad. Yo he tratado de chequear un poco esto con gente de 20, 25 años. Sobre todo la mujer es muy crítica hacia una pareja de este tipo. Dice, si a mí un padre o un tío o alguien me dice que a los 80 años me trae a la familia a alguien de 30, yo lo considero un viejo verde, bla, bla, y se manda un discurso tremendo. Sí. A ver, Juan. ¿Esto existe? Mire, Juan Carlos, existe. Y yo le decía de los prejuicios de los que tienen que afrontar esas nuevas parejas que se forman. Y donde se da mayor cantidad de críticas es en el entorno más cercano. Sí, sí. En el entorno familiar, ¿no? Sí. No podemos estar dentro de esas personas. Probablemente se aman. Y sí hay una diferencia importante de edad. Yo después voy a hacer una aclaración muy cortita, ¿no? De lo que se ve en la psicoterapia, lo que vemos en la parte clínica, en los que hacemos esto, ¿no? Pero, sí, es verdad. O sea, los mayores prejuicios están en los entornos más cercanos. Es como que pasaron un papelón a ellos. De alguna manera, según como se interprete. Porque no siempre estamos adentro del otro. Sí, sí. De lo que el otro siente, piensa o vive. Puede haber prejuicios, como mi padre, que ya se separó de mi madre, ahora se junta con una piba de 20 y pico, por ejemplo. Y lo que vemos, que yo digo por suerte, últimamente se conoce un poco más lo que es la psicología, lo que son los avances, la ciencia y demás, ¿no? Y, este, ¿a qué quiero llegar? De que cada vez hay un poquito menos prejuicios con respecto a eso. Está bien. Pero, en definitivo, ¿usted piensa que hay casos que funcionan y casos que no funcionan? Hay casos que funcionan y hay casos que no funcionan. Y acá no lo quiero demorar más, usted dígame unos tiempos, pero sí es cierto que debe haber acuerdos muy importantes entre esas personas. Deben haber acuerdos, claro. Porque, ejemplo, una joven de 25 y un hombre de 50, por dar un ejemplo. El hombre de 50, por lógica, ha vivido muchas cosas más. Entonces, los acuerdos, el afecto, la confianza, debe estar muy trabajado para que funcione, porque a lo mejor... Y los gustos son diferentes. Por eso el respeto hacia el otro. Incluso a los objetivos de vida. Los objetivos de vida, y depende de la etapa vital, por decirlo, es muy importante este concepto. La etapa vital que esté cada uno. Puede haber una mujer de 40 años, con un hombre de 60. Sí, está bien, son 20 años más. Pero la mujer de 40 ha vivido muchas otras cosas más. Y probablemente se tenga una mayor cercanía. Tuvo hijo. La cuestión es cuando no ha tenido hijo. Bueno... Y ahí sí es otro problema, porque ella puede tener la edad para tener hijo, en cambio el de 80... Por eso digo, eso se aclara, se acuerda, y se... bueno, se acuerda. Pero puede ser más para quedarse, no quedarse solo, que para... o sea, para que a él le sirva de compañía. A una persona que a esa edad se siente quizás inseguro y se quedó, se puso de novio. Lo que quiero decir es que el hombre cuando, sobre todo el hombre, cuando llega a determinada edad es más vulnerable, ¿no? Claro. Y... ¿En qué aspecto debe jugar, Juan Carlos? Y porque hay casos, incluso en la política, de gente que ha conducido muchas cosas, pero llegó a una determinada edad y fue muy dependiente de alguien que se le arrima y que le maneja desde la agenda a la vida, ¿no? Sí, como que la mujer se la banca más sola cuando... Claro, por eso el miedo a quedarse sola. Es verdad. Y fíjense que, como me dijiste vos, se banca, me gusta hablar más en criollo que técnico, ¿no? Sí, sí, sí. Y se nota mucho más cuando las mujeres que han tenido hijos, porque se sienten complementadas, si bien no a nivel pareja, pero también a nivel afectivo, a diferencia de los hombres, cuando hay separaciones o divorcios, que se quedan solas. Y probablemente haya ahí una búsqueda de afecto. Bueno, lamentablemente es un tema que da para muchos. Sí, por supuesto. Hay una película, creo que es Corazón Valiente, no tiene nada que ver con Juan, donde él era un... Franchelas, el papel, que es un tipo... Y bueno, creen que lo van a superar la pareja y no, tarde o temprano terminan por la mirada de los otros, ¿no? Sí, claro. El poder influye mucho, influye mucho en los sociales.